Fiestas patronales de Solano, Ciudad Fernández Arrancamos este 14 de mayo con una cabalgata de acción de gracias al señor San Isidro Y el día 15, quema de pólvora y entrada de cena por la noche Y el día 16 de mayo, como ya es costumbre, presentamos Un jaripeo de locura, donde llegan los 10 mejores torazos del estado Para los 10 mejores jinetes del estado, de poder a poder El bandido de amor representa a Rancho La Huerta El tigrillo representa a Rancho La Cuesta de Pepe Vega El español del molino colorado El príncipe representa a la tuna de Rancho La Santa Muerte El guerrero representa a La Rosa de Castilla El potosino representando a Gabriel Torres de Rancho Los Cascabeles El alma de acero representando a Mauro Martínez Y el chocolate representa a Gilberto Pérez de San José de Gallinas Estos torazos serán sorteados para los 10 mejores jinetes Juan Cerda El titán de Titanes Ernesto Santillán Caime Torres Federico Vázquez Antonio Carrizales Bernardo Huerta Eduardo González Fidencio Rodríguez Y Lino Vázquez Además la participación de las ternas de San Bartolo Villa de Zaragoza El gran general Choná Fernández El Sabinito El puerto de Martínez Y tanque de San Juan, entre otras Y en las puertas del maldito infierno Esteban Hernández Como jueces Pablo Torres de Pastora Y para animar el Jaripeo El Vampis de San Luis Y el Super Sonido Terra Y por la noche Roto Legítimo Y con ello Sonido Ciber La entrada al Jaripeo Será completamente gratis Es una invitación de la comisión organizadora Radicando en los Estados Unidos En Houston, Texas Y Luciana La entrada al Jaripeo A venderlos a la capital Si no pesos sería el menos precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar Ya se va y se retira ¡Mésir, fíjalo! ¡Mésir! Se despide Que ellos te des Por allá se va ¡Mésir! ¡Mésir! A vueltos computers Enough Рten 6 It's 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 Some In It's It's Amor 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 Gracias. 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 alegría. A bordo de ese toro que se llama, este menor de Rancho La Cuesta, la presencia también corresponde para Val액os Ríos, quien estará a bordo de ese toro, el gato negro de Rancho La Huerta. Vamos solicitando también la presencia amigos del School Dentes de Lambert 협 Dracula de Arphala, la perna número, allí para que nos hagan todo el favor de reportarse. Ellos son Alonso Padrón, le estará trabajando a Toro Gitanío de Rosa de Castilla, así también Mario Sataña estará trabajando a A bordo de ese toro, el mago de San José de Gallinas La perterna número 4, clientes de Sabinito Ellos son Víctor Carrizales Estará trabajando a bordo del jefe de jefes De Rancho La Cuesta La presencia de Alfonso Carrizales En ese toro que se llama El alfarero del Rancho 2102